Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Contreras y pues bienvenidos a mi primer video Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo y empezamos un nuevo video ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Yo soy Rodrigo Contreras y empezamos un nuevo video Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Yo soy Rodrigo y empezamos un nuevo video Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Yo soy Rodrigo y... Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Yo soy Rodrigo y... Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Yo soy Pablo Londra Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Yo soy Rodrigo Y amigos como están espero que estén súper bien Yo soy Rodrigo Hola amigos como están espero que estén súper bien Yo soy Rodrigo y estoy ¡Hello! Hola amigos como están espero que estén súper bien Yo soy Rod y estoy muy calentao para crendatelo acá En el nuevo video Gracias por ver el video.